La frontera entre México y Estados Unidos. Frente al río Grande se encuentra la comunidad histórica de Roma, Texas. Sus 11.000 habitantes conviven desde hace décadas con migrantes sin documentos que llegan con frecuencia a solicitar ayuda hasta sus puertas. En tres noches, periodistas de AFP vieron a centenares de ellos llegando en botes. La mayoría son de Honduras, Guatemala y El Salvador. Algunos migrantes adultos intentan escapar de la patrulla fronteriza, pero las familias y los menores se entregan y son detenidos. A diferencia del gobierno de Donald Trump, que deportaba a los menores, el de Joe Biden intenta reunirlos con sus familiares que ya están en Estados Unidos. Cada noche hay alrededor de 200 personas y entonces los ves. Hay muchos niños, muchos niños, muchos menores no acompañados. Y es solo que esta noche fue la primera vez que bajé al río. Porque tengo hijos, así que me marcho temprano. Pero esta fue mi primera vez y me rompió el corazón cuando bajaron, porque están muy emocionados. Y no sé por lo que han pasado. Pero a los habitantes también les inquieta el número creciente de inmigrantes en los últimos dos meses. Estos son los resultados del gobierno federal, desafortunadamente. Nuestra comunidad está aquí en la frontera. Estamos pagando el precio. Estamos lidiando con una situación mientras Washington duerme. La gran mayoría de los habitantes de Roma habla español además de inglés. Son de origen mexicano, incluso descendientes de indocumentados. Y trabajan como empleados públicos o en oleoductos petroleros. Por ello, tienen sentimientos encontrados ante la migración. Nos identificamos con ellos porque conocemos su experiencia. Su historia es también nuestra historia. La única preocupación que tengo como alcalde es que si se convierte en un problema mayor donde no podemos controlar, entonces sé que mi obligación será buscar la seguridad de mis ciudadanos. Si eliminamos a toda esa gente que está aquí ilegalmente, nuestro país no funcionaría. ¿Qué va a pasar con los moteles? ¿Qué va a pasar con los jardineros? ¿Qué va a pasar con los clubes de campo? Benavides debió vender al gobierno de Trump la tierra que tenía frente al río para la construcción del muro fronterizo, otro tema que polariza opiniones. Su familia vive en la zona desde hace ocho generaciones cuando aún pertenecía a México. Algunos familiares quedaron del lado mexicano. Todavía somos Texas. Todavía somos dueños de propiedades muy orgullosos. Y ahí es donde esa actitud ha comenzado a ver un cambio. En la actitud de, ¿pueden venir por la vía legal? ¿Hay mejores políticas que podamos implementar? Eso es lo que estamos escuchando y estamos viendo ahora en términos de nuestra población. Y cambió literalmente cuando vimos venir ese primer aumento de personas. En tanto, Biden asegura que la frontera no está abierta y que se deporta a todos los indocumentados adultos que son capturados. En febrero, casi 100.000 inmigrantes indocumentados fueron detenidos en la frontera con México. Un regreso a niveles de mediados de 2019 tras un frenazo el año pasado debido a la pandemia.